Hermanos, Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha recibido un ministerio sacerdotal superior al de los sacerdotes de Israel, porque es el mediador de una alianza más excelente, fundada sobre promesas mejores. Porque si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario sustituirla por otra. En cambio, Dios hizo al pueblo este reproche. Llegarán los días en que haré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá, no como aquella que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi alianza. Yo me despreocupé de ellos, dice el Señor. Y esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su conciencia. Las grabaré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces nadie tendrá que instruir a su compatriota ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande. Porque yo perdonaré sus iniquidades y no me acordaré más de sus pecados. Al hablar de una nueva alianza, Dios declara anticuada la primera, y lo que es viejo y anticuado está a punto de desaparecer. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La salvación estalla cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. El Señor dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia Él, y Jesús instituyó a doce, a los que les dio el nombre de apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Así instituyó a los doce. Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó.